¿Qué te parece si nos vamos con el padre Luis Enrique, que ahora lo vamos a hacer en Zoom, porque ya está listo y preparado. Hola padre, ¿cómo está? Lo extrañamos. Adelante, lo vemos, lo escuchamos. Muy bien, Ceci, gusto saludarte, por algunas circunstancias nos podemos acompañar, pero gracias a la tecnología, aquí estamos felices y contentos, aquí es de la parroquia, he estado escuchando por los espectáculos, he estado viendo el programa de ustedes, viendo pues en cierta manera que todavía sigue esta pandemia, que no podemos nosotros hacer a un lado, sino que tenemos que estar atentos. Dentro de las iglesias se están reactivando, valga la redundancia, las actividades de las celebraciones eucarísticas, los grupos, pero una cosa que tenemos que tener cuidado, no descuidar las medidas sanitarias que se nos piden, el uso de cubrebocas, el eje de antimaterial, la distancia. De hecho, aquí en Guadalajara ya los templos pueden tener un 75% de su capacidad, todavía no puede haber procesiones, eventos pues muy grandes, pero sobre todo sí se pide que los grupos parroquiales, las pláticas se reactiven y poco a poco vayan tomando esto, un caminar nuevo ante esta época después de esta pandemia que estamos viviendo. Vuelvo a aclararlo, el Cardenal Robles ha pedido que no descuidemos las medidas sanitarias en las iglesias, que tengamos cuidado pues sobre todo el uso de cubrebocas, el gel antibacterial y la sala a distancia. Una cosa que está viviéndose poco a poco en las iglesias es los sacramentos, de manera especial lo que es la primera comunión, las confirmaciones y sobre todo también lo que se está retomando mucho son las clasuras de las escuelas. Hoy se pide pues sobre todo que muchos colegios y escuelas están terminando su curso escolar virtual, se ha pedido sobre todo algunas partes de las misas, vienen por lo general son los puros niños con la sana distancia, los maestros y sobre todo las confirmaciones se delimita el número de personas para poder entrar a la celebración, por lo general se está pidiendo que pida venga el confirmado y el padrino. Estamos acostumbrados a que venía el papá, la abuelita, la tía, hoy por medida de sanidad se le sugiere que solamente venga el persona confirmada y el padrino y que no descubriamos la sana distancia que es lo más importante, si ha habido demanda podríamos decir, porque después de todo un año que no hubo confirmaciones, primeras comuniones o se ha rezagado toda esa actividad, hay que tener paciencia en los cursos y en la preparación igualmente en las celebraciones, por eso hay diferentes iglesias en los cuales tú puedes acudir, sobre todo aquellas personas que quieren casarse y quieren confirmarse, hay cursos especiales para ellos, sobre todo con tiempo se puede hacer, pueden acudir a sus parroquias o sus comunidades y estar activando esto poco a poco para vivir este momento pues de esta pandemia, como el Papa Francisco ha insistido mucho, que tenemos que salir mejores de como entramos a la pandemia, es un reto vivir de manera diferente esta época después de la pandemia, buscando siendo mejores personas, que es lo más importante, y de qué manera podemos ser mejores personas, en todos los sentidos, cuidándolos y cuidándolos en más, es preocuparte por el otro con misericordia. Aquí estamos, Ceci, la parroquia tiene cursos de matrimonio este próximo fin de semana, ya está viéndose los encuentros, cupo limitado por lo mismo, cada semana tenemos una diferente actividad, yo ayer tuve confirmaciones aquí en la parroquia, la capacidad de las personas aquí en la parroquia son 600, ayer nomás se confirmaron 97 muchachos, 97 padrinos y unos que otros familiares, de cierta manera llegamos ya 400 personas las que sumamos aquí en la misa. Vivimos pues esta experiencia con esa intención de vivir pues las celebraciones dentro de tu parroquia, dentro de tu iglesia, no descuidando las indicaciones generales, el uso de cubrebocas, el gel y la sana distancia. Perfecto, padre, esa información nos hacía falta porque si andábamos tambaleando cómo están trabajando, en fin, ahorita que está la pandemia, ya está la tercera ola, que qué barbaridad, pero nos tenemos que cuidar y seguir adelante. Cada uno de nosotros somos responsables. Claro, si al rato fluyan nuevas circunstancias, pues tendrán que modificarse las reglas, como en todos lados, hay que estar atentos a circunstancias, pero podemos prevenir muchas cosas y nos cuidamos y cuidamos a los demás. Perfecto. Gracias, padre, ¿dónde lo encontramos? Platíqueme. Aquí en la parroquia de Nuestra Señora del Sagrario, enfrente del registro civil, donde estaba el registro civil número uno, por alcalde nueve veinticinco, el teléfono y el Face, ahí aparecen en pantallas para aquellas personas que nos dejen contactar. Pues aquí estamos, decimos saludarte, nos vemos pronto si Dios quiere.